Bueno, bueno, bueno gente, otra vez acaba de ganar Lanús Qué lindo empezar a decir esto más seguido, por Dios, qué lindo Qué lindo ganar cuando no te lo mereces, cuando el partido está chivo, cuando es un empate y nos vamos contentos a casa Qué lindo que en estos partidos, en otro momento, diría un mes atrás, lo perdíamos seguro Qué lindo, qué lindo Estoy contento, como imagino que muchos de ustedes Obviamente estoy preocupado por algunas cosas que vi, que Lanús no jugó bien, vamos a ser sinceros, no jugó bien Pero bueno, hoy no puedo pedir más que esto porque ya termina el campeonato Hay que ganar con lo que se pueda, si hay que ganar tirándole a la mierda, se gana tirándole a la mierda Si hay que ganar por un penal, hay que se gana por un penal Pero bueno, tengo un par de cosas para criticar, un par de cosas para decir bien El primer tiempo fue malísimo, fue malísimo Con un Talleres bien parado Lanús también estaba bien parado, pero Talleres estaba muy bien parado Y hacía las transiciones muy bien, Lanús no estaba fino en eso Creo que hasta los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo no se acomodó El equipo quedaba muy largo Pero bueno, eso lo voy a analizar después en la semana Vamos a hacer un análisis más extendido Pero nada, me gustó la actitud del segundo tiempo Repito, el primer tiempo no se jugó bien El jugador que más me gustó claramente fue el Lauchacosta Voy a dar los puntajes de todo el partido Pero la verdad que muy bien, muy bien por ganar un partido así Y llevar adelante un partido que era un empate clavado Y creo que nos íbamos todos contentos con el empate Por cómo se estaba dando el partido Pero quiero hacer acá un puntito aparte Al relator y al comentador Que otra vez son los mismos que yo había criticado hace unas pares de fechas No me acuerdo con quién El muchacho de Barbita Por favor que no hable más de Lanús Que no lo manden más Hay que hacer algo Hay que mandar a TNT Algo, por favor no lo pongas más con Lanús No lo pongan más Porque se la pasaron adulando a Talleres No sé qué querían No sé qué querían Pero se pasaron chupándole los huevos a Talleres Todo el partido Todo era de Talleres Todo era de Talleres Gracias a Dios dijeron que era penal Porque estaban a esto decir que no era penal Pero por favor Que no hable más de Lanús Vamos a hacer alguna campaña Algo para que TNT no ponga más a esta gente A hablar de Lanús Y al otro que quiero dar Mi crítica Es al árbitro El árbitro Papá, todas las jugadas Cortaste todas las jugadas para ellos Todas Todas Ahora, no te puedo decir más Porque cobraste el penal Que si no lo cobrabas Estuviste 40 minutos Viendo si podías no cobrarlo Pero loco, dale Lo tocaban, cortaban la jugada Así no se puede jugar, hermano Cada jugada A Baloges lo tocaba, era FAU Era FAU Ya un poquito muy evidente Ya demasiado Toda la jugada cortaba Pero qué cosa, loco Qué cosa Pero bueno, Lanús ganó Otra vez ayer Una cancha que jugando bien Nos costó toda la vida Hoy que jugamos mal Le ganamos Y así, esto es Así, bien, bien, bien Tres semanas ¿Quién iba a pensar Que íbamos a sacar 9 de 9? ¿Quién iba a pensar? Pero bueno Gracias a los chicos Gracias a Cudelca Gracias a todos Por sacar 9 de 9 Para nosotros es un éxtasis Vamos a ir con los puntajes Mucho más para decir No tengo porque análisis es complicado Hay muchas cosas para analizar Pero lo voy a hacer en la semana Así que Suscríbanse Todo eso Vamos con los puntajes Monetti Monetti no tuvo mucho trabajo Sí Lo vi Lo veo un poco más seguro Aunque se mandó una Una de las moneteadas de siempre De confiarse demasiado Y casi Nos metemos al gol Pero lo veo un poco más seguro Esto lo tengo que decir Y lo aplaudo Porque la verdad Que necesitamos esta seguridad Porque lo veo un poco más seguro En ciertos gestos Por ahí es cosa mía Pero díganme Si ustedes también lo ven Di Plácido me gustó También se mandó Alguna de la suya Pero me gustó Fue de lo más Incisivo Digamos De Lanús Tratando de gambetear A veces le salía A veces no Se mandó alguna de la suya Dejando pelotas cortas Y esas cosas Que hace él Pero me gustó El partido de Di Plácido La verdad que No le puse Putajamonetti Perdón Estoy muy contento Amonetti le vamos a poner Un 6 Partido pasable Pasó Pasó el partido Tampoco es que le patearon mucho A Di Plácido También A Di Plácido Vamos a ponerle un 6 Porque fue de lo mejorcito Vamos con Con Mati Pérez A los dos centrales Le voy a poner La misma La misma puntualidad Porque me gustó La fase defensiva De ellos Me gustó como defendieron La verdad que Se están asentando Como saga central Lo que no me gustó Es que Las transiciones No cerraban nunca No achicaban nunca El espacio Entre el mediocampo Quedábamos muy largos Y los tres mediocampos Tenían que Quedar mal parados Casi siempre Eso sí No me gustó Pero Sacaron todo Sacaron todo De arriba De abajo La verdad que Que muy bien Los dos defensores Los dos centrales Vamos a poner también Un 6 a los dos Los dos Me gustó mucho Como Se están asentando Como saga central Y eso me gusta Es una saga central dura Difícil de pasar Después Cabral tuvo A ver No es culpa de Cabral Baloges es un fenómeno Esa que se la tira por arriba ¿Qué va a hacer? Es bueno el chabón Nadie puede decir nada La verdad que me gustó El partido de los dos Pasquini A ver Pasquini Es un jugador Que juega regular A ver Sí Se saca de encima La pelota Sí Se nota Cuando no está Aude Porque tenemos Un jugador menos Para atacar Se nota Sí Repito Se saca de encima La pelota casi siempre O sea Le llega y se saca La pelota de encima Pero bueno Fue de lo más seguro Le tocó parar Con la más difícil Con Baloges Vamos a poner un 5 A Pasquini No O sea No ingirió demasiado En nada Pero bueno Vamos a poner un 5 A Pasquini Yo en mi escala Con 5 pasás Lo Aiza Lo Aiza me gustó Tuvo una pérdida Ahí en el primer tiempo Pero era Era cosa de que La Nus estaba muy largo Y Taller estaba bien parado Repito Los 3 mediocampistas Para mí Fueron los 3 Lo mejorcito De La Nus Pero quedaban siempre A medio camino Porque Los defensores La línea de defensores Y la línea de delanteros No achicaba Entonces era muy difícil Quedaban siempre mal parados Pero Muy bien Cortando Pelotas importantes Dando buenos pases En una Lo dejó habilitado A Troyaski Para que Para que defina A Lo Aiza Le vamos a poner Un 6 y medio Un 6 y medio Boggio También Lo mismo Boggio por ahí En el primer tiempo Quedaba un poco Más libre Para salir a Presionar un poco Más que Que el Toto Y Lo Aiza Porque ellos Tenían un jugador Menos En esa posición Pero También lo mismo No se lució Si lo cagaron A patada Y no cobraban Si Cortaba la jugada O recuperaba Y le cobraban FAU Cosa que no No eran También A Boggio Le va a poner Un 6 y medio Un 6 Le va a poner a Boggio El Toto Le voy a poner Un poquito más ¿Por qué? Porque el Toto Llegaba un poco Más al área Como hace él Recuperó también Los 3 del medio Los 3 del medio Para mí Fueron los 3 mejores De Lanús Junto con el Laucha Al Toto Le va a poner un 7 Porque lo vi Un poco más Suelto Yendo arriba La verdad Que me gustó El partido Del Toto Vamos Con Trollanski El primer tiempo De Trollanski Fue Espantoso Fue malo Como La mayoría De los jugadores De Lanús Pero el primer tiempo De Trollanski Fue muy malo Pero le encuentro Una explicación Le encuentro Que Yo soy Defensor de Trollanski Ante los que dicen Que es malísimo Yo para mí No es malísimo Siento que Es un tipo Que entrega Todo lo que tiene Y hoy Con eso Vos sos titular Indiscutible Y nadie puede decirte nada La verdad Que Quedaba muy Quedaba muy atrás Porque Lanús Quedaba mal parado O Estaba muy largo Y tardaba en llegar En el primer tiempo Después del segundo tiempo Se acomodó Generó Juegas de peligro Fue lo más peligroso De Lanús Hoy Metió el penal La verdad Que lo definió muy bien Hay que decirlo Muy bien definido El penal A Trollanski Vamos a ponerle Vamos a ponerle También un 7 Por el segundo tiempo El primer tiempo Fue malísimo Pero el segundo tiempo Jugó bien Además Es un tipo Que choca Choca Exige En todo momento Exige El laucha Fue también De lo que más me gustó Del partido Bajando en todas Las jugadas En todas las jugadas Bajaba En todas las jugadas Pasaba la línea De la pelota Cosa que Trollanski Y Blando No hicieron El laucha Lo hacía Corría Metía El laucha Hoy fue Lo cagaron a patada Para mí fue lo mejor De Lanús Hoy al laucha Vamos a ponerle Un 8 Después Blando No me gustó El partido Blando Para nada Blando No es 9 Esto hay que decirlo Blando no es 9 Si vamos a sacar Al Pepe Vamos a poner un 9 O vamos a ponerle A Trollanski Hablando juntos Que se vayan Intercambiando Pero Blando No es 9 Hoy se lo notó Cansado Como a todo el equipo Igual se notó cansado Porque como repito No acortábamos Los espacios Pero se lo vio Cansado Se lo vio Las 2 o 3 pelotas Que aguantó Lanús generó peligro Se saca muy rápido De la pelota encima O a veces se olvida De poner los brazos Porque tiene un cuerpo Privilegiado Para hacer eso Aguantar la pelota Las 2 o 3 veces Que hizo eso Lanús pudo atacar Con peligro Así que nada Yo digo Me parece que Si Blando empieza A hacer eso Si empieza a hacer eso Va a generar Un poco más Para Lanús Yo entiendo Que Lanús juega Muy lejos del área Lo entiendo Pero también Te das cuenta Que no es 9 Cuando se va Para las bandas Y trata de tirar El centro de él O sea Un 9 agarra Toca y se mete adentro Esto no tiene Nada de malo Yo digo Para mí no juega ahí Yo pondría A Troyansky Y a él junto Un 4-4-2 Y juegas así Que se vayan Intercambiando Así que Hablando Que para mí Fue lo más flojito Del partido Le voy a poner Un 4 y medio Vamos a ponerle Hablando Después Entró Orozco Que No, no, no Tardó mucho En hacer los cambios Esto hay que decirlo Por ahí Porque ganamos Se me olvida Tardó mucho En hacer los cambios Cudelka Yo creo que Orozco Era antes Yo creo que Para mí Hubiese puesto A Varaldo En vez de a Spinelli Antes Para tener Un poco más de presión Con un rapidito Por ahí Se hubiese definido Antes el partido Esto lo sí Porque Blando tuvo un par Para correr Y no llegó Así que nada Pero bueno Ganó la NU Ya esto Ya pasó 9 de 9 Que la sigan contando Se ve en un partido Chivo Con argentinos Ojalá que River Lo deje Para abajo Que no viene pasando La verdad que las gallinas Son una cosa de loco Con nosotros A nosotros Nos hacen todo Para cagarnos a nosotros Pero nada Repito A los documentaristas Que no hablen más De la NU No lo pongan más Tiene este esporte Lo pido por favor El árbitro Un hijo de puta Pero bueno En la semana Viene el análisis Completo Voy a tratar de hacerlo No sé si con la pizarra O con lo que sea Así que nada Si les gustó el video Suscríbanse Muchachos Es gratis Denle like Que me ayudan un montón En serio Y nada Nos vemos en el próximo video Muchas gracias